no cambien, no cambien, no cambien muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palada de Miner aquí está el Undertaker con Javi Miner que soy yo por supuesto para reaccionar al remix de 911 canción de Sech con Jay Cortez Jay Cortez, lo llaman así se llama Jesús Manuel Nieves Cortez más conocido por su nombre artístico Jay Cortez es un cantante, productor discográfico y compositor puertorriqueño de reggaetón y trap latino tanta, tanta y tanta, tanta historia con estas polémicas absurdas que se sacan de las manos los puertorriqueños y todos hacen colaboraciones con artistas panameños todos, explícame por qué si tanto problema tienen de trabajar con ellos para qué, ¿me entendéis lo que os quiero decir? porque 911 es un temazo de Sech buenísima la canción ya tenemos la reacción hecha aquí en el canal que os la dejo por aquí arriba, por aquí arriba o sale por aquí o sale por aquí no sé por dónde sale porque cada vez pongo el dedo en un sitio no sé, tanta polémica y tanta gilipollez lo que sí que os puedo decir es que el Jay Cortez no es cualquier mierdecilla en el sentido concreto de que como compositor ha compuesto para los más grandes que me entra hipo Llama al Sol de Tito Bambino la escribió Jay Cortez otra cosa de Daddy Yankee la escribió Jay Cortez por el momento de Nicky Jam Jay Cortez mi religión de Yandel que tanto, tanto y tanto porque ya sabéis toda la polémica esta que hubo con el chombo y todas estas mierdas por eso lo digo pues Jay Cortez y la canción de Criminal de Nati Nata Sakonozuna colaboró Jay Cortez o sea que el tío ha metido algunos pelotacillos así buenos aquí vamos a ver qué tipo de remix encontramos sabéis que hay muchísimos artistas que hacen remix para vender más para ganar más plata así de claro tienen la canción cogen a cuatro tíos que estén montados en el momento y les hace tú canta un poquito saca esta es la canción métete aquí y mete tu letra métete aquí y mete tu letra métete aquí y mete tu letra y hacemos un remix hay remix de mierda para mí eso es un remix de mierda también los remix que me gustan son los que aportan los que el mismo cantante como por ejemplo Shech que creo que lo hace en este vídeo cambia la canción y la canción es diferente no es que le mete un trocito sino que cambia hasta cambia inclusive el estilo vamos a escuchar la canción pero primero suscríbete dale like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y en la caja de comentarios está el link al vídeo y mis redes sociales ya somos 4000 4011 y esta canción se la dedicó al primer suscriptor que tuvié que fue panameño te va a gustar Sergio se llama que ya os lo digo yo esta canción lo está petando en España yo ya la he escuchado así de veces entre otras cosas porque la he tenido que poner por eso lo ha hecho me llama borrachita que la lleve y apenas son las 12 pero yo prefiero que te lleve Dios que te lleve Dios tú te fuiste entonces yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago entonces yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago chingo más rico de entonces si estás herida pues llamo al 911 ya lo dije en su momento esta estrofa que está sonando ya la original ya lo petó ya lo petó lo petó más la de Sally Perrea pero la de 911 la original de Seth ya lo petó también pero ya lo dije en su momento esta estrofa que está sonando ahora que ha cantado ahora es lo mejor que ha parido madre muchísimo tiempo en la música por lo que significa una canción para que pegue aparte de tener buen ritmo aparte de que te gusta el estilo tiene que tener un estribillo que pete y eso lo peta te va a gustar te va a gustar me sigue baby ya mata el 911 de culo tengo más de 11 le tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé en bikini para pasarle el bronce veis acaba es lo que os estaba comentando este remix ha cambiado ha cambiado la estructura de la canción si os acordáis de la original la estructura de la canción está cambiada totalmente es una canción nueva para cuando salga el concert y cambiarte de china por botella y mientras te estabas con el baby yo le daba a aquella baja sin ya mi monte estrella y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas y tengo un culo nuevo y en un Airbnb con ella me encuevo las baby se van en Uber yo nunca las llevo a ti te compré de todo así que no te debo tú tranquila que ya yo te dije ya que me digan a mi ahora que el Jay Cortez aquí en esta canción pega y lo hace bastante bien o sea el aporte que hace Jay Cortez es bueno esto me refería cuando te digo que es que hay remixes que son joder que es que dice a lo mejor le sacan cantando el estribillo de la misma canción y lo que es es la misma canción en lo que han quitado el estribillo y ponen a Jay Cortez no aquí el Jay Cortez tiene sus partes propias sus partes que son de él que se nota la diferencia entre la canción la canción original es muy distinta hasta han cambiado la progresión de los del bombo fijaros bien me cogiste de pendejo pero yo también mentí a tu vista tu amiga en bajita el de mentir que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti mi cuerpo sigue en tu conciencia y cuando él te lo pone te sientes la diferencia te va a gustar te duele dar la raca por emergencia tranquilo que esto se olvida pasa el tiempo y eso se olvida si ni siquiera dura la vida bendición se me cuida decía que por mí se moría pero veo que respiras otra mentira si os dais cuenta fijáis como ha cambiado la progresión también lo llevo diciendo mucho tiempo de que las canciones de artistas panameños o por lo menos las que tengo yo aquí en el canal van todas a contrabumbo todas todas en vez de empezar no lo cojáis como que estoy diciendo que es tumpa tumpa si nos estoy marcando el patrón el ritmo tumpa tumpa pues todas las canciones empiezan con el pa todas que es entrar a contrabumbo pues esta entra bien fijaros bien que esta no entra a contrabumbo ¿por qué? porque yo supongo que es que como hace la colaboración con el puertorriqueño lo que quiere es asimilar es una cosa que muy pocas muy poca gente dice pero una de las grandes diferencias que hay entre la música urbana panameña y las del resto del mundo es que casi todas todas las panameñas casi todas las canciones panameñas que tengo yo aquí en el canal entran casi todas a contrabumbo yo creo que es porque quiere juntar los dos los dos panamá con puertorrique que no hay nada de maloneño que me escribiste cabrón hasta el sueño me jodiste tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste dime por qué no te devolviste le diga adiós es que le ha cambiado el concepto si fuera la vida pues me muero escuché un disc que yo lo recupero ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero no pares y yoki y hoy se va hasta abajo seguro bien eso ha parecido que le ha llamado a Miguel ahora te llamo a la puerta y después el vídeo mola más el vídeo está mucho más currado este si os acordáis el otro vídeo estaba cantando todo el rato enfrente de la ambulancia casi todo el rato por cierto por ahí habían culos y tetas te va a culpar y el chingo más rico de entonces y si te vas tranquila pasa el tiempo y eso se olvida si ni siquiera dura la vida bendición se me cuida o sigo haciendo bendición se me cuida y después de esta canción es lo típico que sacan el remix sech con Jay Cortez de puta madre ahora todos los DJs producers cogen y hacen su versión o sea la hacen extendida que pasa que cuando la canción va a contrabombo los que seáis tengáis sepáis hacer massabs y cosas de estas vale es más complicado quitarle el el bombo para hacer una versión extendida que los DJs en las discotecas no suelen usar las canciones originales suelen usar propios remises o por lo menos los que yo conozco y este toque es muy bueno y si te va tranquilo mola al final está chulo como acaba que acaba acaba enfeitado bueno es un feitao raro pero acaba enfeitado hay que ver lo que es Puerto Rico y Panamá que cuando se juntan y hacen las cosas como Dios manda y se dejan de gilipolleres sacan unos temazos porque a mi me da pena me da muchísima pena que pues que los los países tengan que pelear por ese tipo de cosas cuando dejando las cosas bien claras al final resulta que si juntas uno con otro y sacas un temazo es un temazo el punto y aquí realmente lo único que tendría que importar es la música espero que os haya gustado como siempre palabra de Miller ¡Gracias!